El hombre del momento El director está encantado contigo Todos los actores que participaron contigo Están encantados contigo Me están contando que escuchan tu música ahora Que les encantó Háblame de esa experiencia que me imagino Que nunca vas a olvidar y que me imagino quieres repetir Bueno, primero Memorizarme un libreto Fue una experiencia religiosa para mí Porque yo La música que escribo ya me la tengo en la cabeza Porque la escribí yo Pero ya cuando otro escritor te da algo para que te lo aprendan Mucho más difícil Pero me lo aprendí, le metí vida, personalidad Y me fue muy bien Mañana también sale tu disco ¿Te consideras tú un buen amante, Niki? ¿Y cómo eres como amante? El mejor, el mejor amante ¿Nos puedes describir un poquito? No sé, para ti ¿Cómo clasificarías una noche especial? ¿Cómo la describirías? Una noche especial, no Una noche especial es con placer Es con placer siempre Desde el principio hasta el oler rico Besar rico Cantarle un poquito en el oído ¿Sí me entienden? ¿Cómo le cantarías? A ver Le digo Ya llevas 10 millones de visitas Solamente en tu canal de YouTube 10 millones de visitas ¿Quién puede recibir tantas visitas, Jesús? ¿Quién puede atender a 10 millones? ¿Cómo le haces, Niki? Tú tienes algo que atraes al público internacional Porque ya eres un artista internacional desde hace tiempo Muy contento de eso Yo creo que a la gente le gusta lo real que soy Que soy una persona que mantengo los pies en la tierra Mantengo siempre conectado con mi público Y soy muy transparente Y de eso se trata ¿Sí me entienden? Que la gente vea Que la gente vea que no todo es glamour, estrella Que la gente sienta Oye, hay uno allá arriba que es de nosotros ¿Cómo inició tu amistad con Vin Diesel? ¿Cómo fue, digamos, el primer encuentro? ¿Quién habló a quién? ¿Cómo funcionó? Él quería un latino Paquiciera de Lazarus Y entonces El director Jesse Terrero le dijo Nicky Jam Nicky Jam es el que es Te va a encantar Nicky Jam Y me llamaron Hice el casting Lo pasé Y ahí estoy Y se fueron a filmar a República Dominicana Tú eres de República Dominicana Bueno, mitad República Dominicana ¿Nasiste en Massachusetts? En Lawrence, Massachusetts Lawrence So your English is perfect I got perfect English, of course That's why I'm in the movie Because I speak English Los cinco reggaetoneros más importantes Para ti, Nicky Jam Obviamente sabemos que Debes de estar entre ellos ¿Cuáles son para ti los cinco más importantes? Reggaetoneros más importantes Sí Los que están influyendo y cambiando La música J Balvin Nicky Jam Este Farruko Este ¿Quién más? ¿Qué me dijiste? Cinco Con esos Si no hay más Ahí está ahí Ahí está ahí Ahí estamos bien Yo lo bendiga Muchísimas gracias Vos espero verte en la próxima película Que viene con Sí, yo sé ¿Viene otra película para ti? Sí, estamos en eso Estamos en eso Esa es tu película Yo la bendiga También Venimos por ahí con algo Venimos algo con algo Gracias, Nicky Adiós Gracias.